Vamos en quinta a 90 km por hora y listo, uy se me atravesó algo, freno, quinta, neutro, suben, clutch, tercera y vuelvo en clutch. Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente, el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy señores y señores, un tutorial que ustedes me venían pidiendo tal vez hace años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir en carretera, en quinta, así como no, va bien saboroso, 80, 90, 100 km por hora. Y señores, nos tocó frenar de imprevisto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que frenar? Pues el día de hoy les voy a enseñar eso. Pero antes que nada les quería subir, que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo sobre cambio, sobre todo, que yo he hecho. Entonces, es fácil, ustedes lo miran. Y si les gusta, pues suscríben sin ningún compromiso. Bueno, entonces, señoras y señores, el secreto de esta maniobra, si a ustedes se les llega a atravesar algo, bueno, lo primero es ustedes siempre deben estar pentes al frente, porque ustedes están mirando el radio o algo así, se pierde la vista del frente. Listo, no se distraigan, siempre atentos, tan, tan, visión así, centrados en la mitad de su carril, pero pues con los rabillos del ojo y eso, pues se puede ir viendo que hay a los lados, ¿no? Entonces, bueno, vamos en el cambio de quinta. Vamos a 80 kilómetros por hora aproximadamente. Uy, se atravesó algo. Freno. Y cuando el carro ya se va a quedar quieto, paramos. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, solo usar el freno, señoras y señores, solamente el freno. ¿Listo? Ustedes, ¿por qué? Porque resulta que si ustedes no usan el freno, perdón, no usan el clutch para parar en esa situación, el carro, o sea, el clutch al hundirlo, les libera las ruedas del motor y ahí ustedes estarían frenando con los frenos. Si ustedes frenan el clutch freno, con los solos frenos estarían frenando. En cambio, si ustedes frenan con el freno, sin meter el clutch, estarían frenando con motor y con embrague. ¿Listo? Ese es el secreto de esta maniobra. ¿Listo? Vamos a intentarlo otra vez adelante para que lo repasemos. Simplemente es hundir el freno. ¿Listo? Hundir el freno y ya mantienen su carril. Porque si ustedes se cambian, digamos, no alcanzan a mirar espejo y de pronto viene algo. Ahora, si ustedes tienen la agilidad de que se les atraviesa algo, pueden mirar los espejos rápido y hacen el cabrillazo buenísimo. Pero esa es una maniobra que de pronto en una situación de esas no alcanzan a ser. ¿Listo? Entonces, voy casi a 80. Quinta. Vamos a frenar. Clutch. Y termino al final. ¿Listo? Si a que ustedes estén casi quietos, ahí se accionan el embrague. Pero primero que todo, frenan. Y frenan duro, obviamente. Hay que frenar duro. Hay que frenar duro. Porque, pues, algo se les atravesó, alguna cosa. Al igual, ustedes deben estar atentos, pues, a esquivar lo que se les atraviese. También les aconsejo que no se queden mirando lo que se les atravesó. O sea, ustedes dicen, listo, tengo un estorbo ahí. Y ustedes miran si se quiebran a la derecha o a la izquierda. Mientras, pues, van frenando. ¿Listo? Y hagan un timonazo suave. Porque si no, el carro, por la inercia, se les puede trompear. ¿Listo? Pero igual, lo que les digo. Ustedes siendo en quinta, 80, 100, alcanzan a esquivar, a frenar. ¿Listo? O sea, es una velocidad que todavía es controlable. Siempre y cuando ustedes estén atentos al frente. Bueno, ahora les voy a enseñar una frenada más eficiente. No sé si ustedes la conozcan ya. Pero es ayudarle al freno. O sea, ahí vamos en quinta, ¿no? Entonces, quinta no es un cambio que tenga mucha resistencia para frenar, ¿no? O sea, es el cambio que menos tiene resistencia en un carro. Porque la relación, pues, es muy larga, ¿no? Entonces, la relación de quinta. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es como el, la llamo yo, el ABS. El freno ABS de los que no tenemos ABS. ¿Listo? Es el freno ABS de los que no tenemos buenos frenos. O bueno, frenos con mucha tecnología en nuestro auto. Entonces, miren, aquí vamos en quinta a 90 kilómetros por hora y listo. Uy, se me atravesó algo. Freno. Quinta, neutro, suben. Clutch, tercera y vuelvo bien clutch. ¿Sí vieron? Clutch, saqué clutch. O sea, te metí tercera, obviamente. Saqué el embrague para que entrara la relación. Y eso, obviamente, hizo que el carro se detuviera rapidísimo. ¿Listo? Eso pasó. Ahora, si quieren más efectividad, pueden pasarlo de quinta a segunda. ¿Listo? Obviamente, ustedes no se pueden quedar con el clutch metido en esa maniobra porque no les serviría para nada. Antes sería peor. Ustedes meten el embrague para bajar esa relación de caja a segunda. Y después de eso, ahí sí, meten, ahí sacan el embrague y ahí mismo el carro prácticamente se cancela ahí. ¿Sí? Y eso también les podría servir para, digamos, si ustedes se están quedando sin frenos, les sirve esa. ¿Listo? Entonces, miren, nuevamente. A ver, vamos aquí en cuarta ochenta. Vamos a meterle quinta. Esta lo pasamos a segunda. ¿Listo? Entonces. Listo. Entonces, aquí, uy, un imprevisto. Freno duro. Segunda. Quinta. Van en quinta. Neutro. Izquierda baja. Y ya casi como me quedé quieto paré. ¿Listo? Esa es la táctica. ¿Sí vieron cómo se canceló el carro cuando saqué la relación? O sea, le metí segunda, saqué el embrague y ahí mismo el carro se canceló en segunda al sacar el embrague. Obviamente, yo sé que no es lo mejor para el embrague, pero, pero sirve bastante, sirve bastante en una emergencia. ¿Listo? Muchas veces, a veces, uy, un reductor de velocidad, tin, de una, de quinta a segunda, tin, obviamente frenando a tope. Frenan, bajan la caja, bajan el cambio. A segunda, sacan el embrague y cuando usted saca el embrague y ¡pum! el carro mismo se cancela. Queda correctamente quieto. Y ya cuando vayan a detenerse, por completo, van a menos de Dios. O sea, cuando estén casi quietos, meten el embrague pues para que el carro no se apague. Bueno, ahora vamos a hacer la reducción de velocidad. O sea, vamos en quinta, sí, vamos a ir en quinta, pues. Encontramos un reductor de velocidad y bajamos a segunda o a tercera. ¿Listo? O sea, es por sí, sí, ustedes encontraron algo, pero siguieron andando. No se tienen que detener del todo. Entonces, bueno, aquí voy en cuarta. Quinta. Ah, venga, reductor de velocidad, freno. Frenan, 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 solo freno, solo freno. Listo. Si quedan arriba de treinta, terceras, si quedan abajo de treinta, segunda. Quedé a veinte, a veinticinco, segunda. Quinta, van en quinta, neutro, izquierda, baja. Y sacan el clutch suavecito, ¿listo? Suavecito porque es una reducción y no es una emergencia, simplemente es un reductor que vieron ahí. Y ya, y salen, y ya, y siguen ya. Entonces llegamos a treinta, tercera, y ahí sencillamente. ¿Sí vieron? Entonces frenan, embrague, bajan el cambio. Cuando lleguen a menos, o sea, ustedes frenan primero. Ya cuando desientan a la velocidad suficiente para pasar reductor de velocidad o peaje, lo que sea. Entonces, llegan, revisan. Quedé a más de treinta, pues pasan neutro, tercera. Quedé a menos de treinta, neutro, segunda. Si se detuvieron de todo, pues primera. Y bueno gente linda, espero les haya servido este tutorial de manejo. La verdad lo hago con mucho amor. Ustedes la verdad me lo han preguntado hace mucho tiempo y yo no les había solucionado. Bueno, espero les sirva. Lo apliquen y lo practiquen. Y bueno, les recomiendo mi curso en Patreon. Aquí abajo como comentario destacado, se lo estaré dejando en link para que ingresen. Son unas clases en orden, que yo les dejo mis cuarenta mejores clases en el orden del que ustedes deberían de aprender. Entonces, fácil, si ustedes ya tienen cierto conocimiento, están a medias, pues se van ubicando en el curso. Dicen, ah, esto ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Ah, esto ya no lo sabía. Entonces, ahí empiezan a practicar hasta que lleguen al final del curso. ¿Listo? Y aquí se lo estaré dejando como comentario destacado. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!